¡A ver qué ríe! ¡A ver qué ríe! Gente, aquí andamos para que vean la situación, cómo está. Los aeronazos. Vean cómo nos traen. ¿Eh? ¿Por qué te ríes? Pues me estás riendo. ¿Por qué? Estás viendo cómo nos trae el aire. Así nos trae gente, bien roncas, bien greñudas. Y aquí andamos, no paramos, no paramos. Ya no hay que pensar si tomamos pipí de zorrillo. Que tome pipí de zorrillo. Yo ya he tomado pipí de culebra y de todo y no mando. ¿A qué sabe la pipí de culebra? A culebra. ¿Cómo no es mentidosa? Ay, no, es que ya es de más este... Bueno, ¿y quién te trae en la calle? Pues Leidy. ¿Quién te trae en la calle? ¡Leidy! No, no me grites. Por eso te pone ronca porque gritas. Leidy me trae en la calle y me trae... Y los perros que no les hemos comprado comida. ¿Cómo se siente este frío? Pues aquí dentro del carro no se siente. Ah, pues nos podemos mudar aquí dentro de los carros. Pues estaría bien. Pero ¿qué tal bien la madrugada cuando ya se enfríen las láminas y que parezcamos que estamos dentro de un refrigerador? Pues sí, gente, aquí andamos con esta señora. Aquí andamos, venimos a cambiarle la batería al carro porque cuando hace mucho frío, yo creo que la que traemos ya no levanta los inyectores, ya no los abre y no quiere jalar. Nos quiere dejar tirados. Y claro que necesitamos el automóvil para... Leidy lo necesita para irse a trabajar en la noche y nosotros pues para ir al bandado. Mandar de pata de perros, por eso lo necesitamos. No, para ir al bandado. Tiene mucho sueño, tiene mucho sueño. No descansó. No descansó usted. No, me levanté temprano para mandar al niño a la escuela y mentiras de que no hubo clases por la cuestión de que estaba haciendo muchísimo aire. Mañana tampoco va a haber clases porque no tiene aire. Ayer nos hizo mucho viento, mucho, mucho viento nos hizo. Nos despeinaba. Así como ahorita. No, nos alisábamos el pelo y luego de repente... Ay, parecía que nos había explotado. Te lo planchabas. Sí. Ay, no, ¿cómo ando? Y claro que el aire a consecuencia de que hicieron unos ventarrones ayer. Se trajo el frío. Se trajo el frío de los alrededores. Está haciendo mucho frío. Está nevando en la sierra. Pero, 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 ¿cuál gente? Pues si estás grabando la cámara. Está haciendo frío, gente. ¿Cuál gente? Está grabando la cámara. Mucho frío. Así es. Bueno. Diles adiós. Y un saludito y feliz comienzo de semana. Adiós y feliz comienzo de semana. Abacitos, besitos y bendiciones para todos mis grandes y queridos amigos. Sale. Bendecida semana. Bendecida semana. Pórtense bien todos, ¿eh? Y si se portan mal, nos invitan. Y si se portan mal, ya saben, nos ponen un mensaje. Bye. Pero no, no se salgan porque hace mucho frío. Entonces estén resguardaditos. Sí. Bye, bye.